Hola amigos, ¿cómo están? Pues vámonos de viaje otra vez con Efraín Villegas. Bueno, hoy vamos a salir de aquí, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya se está haciendo costumbre, ya he salido varias veces de aquí. Y hemos volado a varios lugares, pero ahora vamos otra vez a la Riviera Maya. Entonces, ya conocen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegas por el camino que hicieron y todo lo que han hecho. Esa es la terminal. Ya revisando el aeropuerto, el plano, ese va a ser la terminal 1 probablemente y luego hagan la 2, ¿no? Son dos terminales en espejo, creo que debería ser el aeropuerto ya terminado totalmente. Ahorita pues nada más está construida esta, que es la primera que hay. Y bueno, aquí ya veremos los aviones. Una A320 de Volaris. Y aquí viendo, esperando un ratito a que nos toque salir a nosotros. Irnos también en uno de estos avioncillos. Entonces, mientras pues aquí les voy a filmar algunos de los movimientos del aeropuerto. Es un aeropuerto muy amplio, si se fijan. Acuérdense que este aeropuerto ahorita tiene tres pistas. Posiblemente termine con más pistas después, pero ahorita el aeropuerto son tres pistas. Ya nos dejaron subirnos por una de estas terminales de playa, le llaman. No es remota, sino de playa. Y nos vamos en un A320 también, pero de viva aerobús. Este es de viva aerobús. Entonces ya estamos en el avión. Esa es toda la terminal. Digo que eso va a tener una terminal en espejo. Entonces va a ser igual que esa, pero del otro lado. Vamos a despegar. Vamos a ver si podemos seguir el despeje. Vamos a despegar. Y bueno, ya saliendo de la Ciudad de México, nos dirigimos a la costa, aquí a Veracruz. Salimos a la costa hacia el Golfo de México. Esta es la costa de Veracruz. De hecho, pasamos casi sobre el puerto de Veracruz. Vamos a la costa del Golfo de México. Para después aterrizar en la Riviera Maya. Esta ya es la Riviera Maya, esa es la Selva Maya. Y vamos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tulum. El aeropuerto más joven del país. Y que está, no está sobre la costa. Está un poquito más lejos, como 80 kilómetros de la costa. Ahí, en esta zona de Tulum. Felipe Carrillo Puerto se llama el lugar. Y el aeropuerto lleva ese nombre también. Vamos a ver el aterrizaje. 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 Y aquí estamos ya en el Aeropuerto Internacional de Tulum. Es un aeropuerto, obviamente, mucho más chiquito. Es un aeropuerto que está empezando. Ya les dije, es el más nuevo del país. Es un aeropuerto que tiene apenas desde diciembre. Estamos en marzo. Entonces lleva tres meses, cuatro meses funcionando. Y este es el aeropuerto. La verdad es que está bonito. Obviamente, todo lo que está nuevo está bonito. Y se ve muy bien. Todavía no hay tanta gente. Entonces, eso hace que todavía se vea mucho mejor. Aquí vamos a ir a buscar las maletas. Porque nos vamos a ir en un transporte a la Riviera Maya. Al Hotel Barceló Maya Riviera. Este es el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Es lo que les decía. Lleva el mismo nombre de la localidad donde está. Y este es el Aeropuerto Nuevo en México. Y vamos a el Barceló Maya Riviera. Más o menos hicimos como una hora a hora y cachito en llegar al hotel. Y este es el hotel donde nos vamos a quedar. Y del cual les voy a platicar un poquitín. Es un complejo grande de hoteles. Son varios hoteles de los que hay aquí. Pero vamos a llegar al Barceló Maya Riviera. Que es el de los adultos en este complejo hotelero. Y este complejo hotelero tiene hasta un delfinario. Y tiene ahí esto de Riviera Maya. Para la foto. Las letras. Riviera Maya. Y bueno, vámonos al hotel. Barceló Maya Gran Riviera. Es el hotel donde estamos ahorita. Es un hotel impresionante. Es bastante grande. Es un hotel que está compuesto por varios hoteles realmente. Y todos son un conjunto de diferentes opciones. Para la gente que le gusta hospedarse en hoteles todo incluido. Las playas. Las playas son bastante decentes para hacer la Riviera Maya. No había nada de sargazo. O mínimo sargazo. La verdad es que está muy limpia esta playa ahora. Para hacer la Riviera Maya. Y este. Y bueno. El hotel es impresionante. Donde veas. Donde camines. Hay mil detalles en el hotel. Y el mar. Este día. Este momento. Estaba bien picado. Estaba muy alto el viento. Y eran muy altas las olas. Y la verdad estaba bien tranquilo. Al otro día pudimos meternos. Y era súper, súper tranquilo. Es una albercota. Entonces la verdad es que este es un hotel. Que si les gusta el mar. Pueden ir. Meterse sin ningún problema. Y como les digo. Se llama Barceló Maya Grand Resort. Pero son varios hoteles. Son dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete hoteles juntos. Entonces. Todo eso. Hacen este grupo de hoteles. Barceló Maya Grand Resort. En la Riviera Maya. Un poquito más al sur de Playa del Carmen. Y pues camina uno. Y camina uno. Y camina uno. Y encuentra detalles. Ahí hay unas fuentes. Vamos a acercarnos un poco. Hay un teatro. Siempre tienen actividades en la noche. Actividades en las albercas. Tienen N número de albercas. Hay zonas más para adultos. Hay zonas para niños también. Los lobbies de cada uno de los hoteles. Pues son temáticos. Y son muy diferentes. Este en especial es bastante llamativo. Y este. Y el servicio es muy bueno. No nos podemos quejar. El servicio es excelente. La gente pendiente. De que necesita uno. Aquí uno asomándose al mar. Las albercas. Este es el de adultos. Es el último hotel que está en la orilla. Porque este es para solo adultos. La verdad es que está bastante cómodo. Bastante tranquilo. Y es un lugar agradable. Las habitaciones inmensas. Una habitación muy grande realmente. Comparada a muchas otras habitaciones de hotel. Tienen hasta el jacuzzi aquí afuera. Y la vista al mar. Ya después que se pone el sol. La noche. La noche. Ya también la pista es bastante impresionante. Podemos ver desde aquí. Y aquí. Y aquí vamos a ver. Que se termine de poner el sol. Y desde aquí se ve la alberca. Las albercas. La iluminación. Y el mar. Pero este mar. Hasta allá al fondo. Tiene luz. Ahorita vamos a acercarnos un poquito. Y vamos. ¿Por qué? Porque al fondo está la isla de Cozumel. Este es el hotel. La parte del hotel. Así está bien grande. Estaban los rayos y truenos. Y así. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Acercándonos. Hacia la isla de Cozumel. Bueno. A verla. Porque nos va a acercar. Vamos aquí enfrente. Pero estamos del otro lado del mar. Allá. Eso que se ve allá enfrente. Es la isla de Cozumel. Entonces ahí se alcanza a ver. A través de todo este canal que hay. En la Riviera Maya. Entre Cozumel. Y la zona de Playa del Carmen. Y sí. Se ve bien bonito. De noche. De día. A la hora que sea. Este hotel es muy muy bonito. Si les gustan los hoteles. Les digo. Todo incluido. Hay muchas opciones. La verdad es que vale la pena. Un poquito lejos del aeropuerto. Pero vale la pena. Darse una vuelta. A este. Barceló Maya. Gran Resort. Y pueden llegar a cualquiera. Hay diferentes economías. Para defensa de economía. Los precios varían también. De acuerdo al hotel. Y con un. Depende del precio. Pues puedes usar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco instalaciones diferentes. Depende del precio. Entonces vayan. Si les gustan los hoteles así. Vayan. Dense una vuelta. Platíquenme. Realmente como lo vieron ustedes. Y por aquí seguiremos. Haciendo algunas reseñas. De viajes. De hoteles. Ya saben. De peces. De reptiles. De bonsais. De todo lo que pueda. Me voy a ir encontrando. Y haremos este canal. Como muy. Muy.